6 con 54 la sentencia de la Corte Nacional de Justicia sobre los 10 de Luluncoto que declara la extinción de la pena de un año no los declara inocentes según la ministra de justicia Ledy Zuniga. La secretaria de Estado señaló en su pronunciamiento que sólo se aplicó el principio de favorabilidad. El 3 de marzo de 2012 se realizó el operativo policial en el sector de Luluncoto, al sur de Quito, en el que 10 personas fueron detenidas e investigadas por el delito de tentativa de terrorismo. Esto por la explosión de bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Huayquil y Cuenca, en el denominado operativo Sol Rojo. Iniciado el proceso legal y luego de las diferentes etapas, los jueces del Tribunal Tercero de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en febrero del 2013, se dictaminaron un año de prisión para los 10 jóvenes, conocidos como los 10 de Luluncoto. A estas personas se las vinculó con el denominado Grupo de Combatientes Populares GCP. Eran los cabecillas, los líderes de esta célula subversiva. Situación que se menciona incluso en la última resolución judicial. Claramente, aquí lo establece el Tribunal de Mayoría en su resolución motivada, que se trataba de un grupo de combatientes populares, a los cuales se les descubrió logística de combate operativo, guías de reclutamiento y fabricación de bombas. El pasado 7 de junio, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró con un fallo de mayoría extinta la pena impuesta a los 10 de Luluncoto por el delito de tentativa de terrorismo, conforme al recurso de casación interpuesto por su defensa. La ministra de Justicia explicó que ese fallo aplica el principio de favorabilidad, porque el tipo penal por el que se lo sancionó ya no existe en la nueva normativa con el nuevo Código Penal. Habiendo dos leyes en conflicto, una cuando se cometió una infracción y otra cuando se resuelve el recurso, corresponde aplicar el principio de favorabilidad. Lady Zúñiga incisió en que el tribunal en ningún momento resolvió la inocencia de los sentenciados. Quisiera volver a leer lo que establece el tribunal y dice la conducta desplegada por los sentenciados a la fecha de los hechos constituía una infracción penal y con eso queda avalado lo que en su momento fue justamente resuelto por las instancias anteriores. Y sobre todo tenemos la posibilidad de acudir a los órganos internacionales. Ante estos anuncios, la ministra insistió en que ese es un derecho que pueden hacer uso las personas sentenciadas. Rommel Garzón, Gama Noticias.